Buenos días, estamos hoy con Tomomi Kosaki, que es profesor de Economía Internacional en la Universidad Senshu de Tokio, en Japón. Además, el profesor Kosaki ha colaborado y colabora estrechamente con el JAICA, que es la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, y concretamente en proyectos relacionados con Latinoamérica. Por tanto, es un gran experto del mundo hispano. Además, tuvimos el honor de tenerle en la Universidad de Barcelona como profesor visitante en varias ocasiones. Hola, Tomomi, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gusto de verlo. Muchas gracias por atendernos. Creo que la actualidad nos lleva a un tema que ha trascendido a Japón y que en todo el mundo se ha hablado en estos días de Japón, justamente a partir de la renuncia del primer ministro Abe. Yo te quisiera preguntar, en primer lugar, por la herencia, por cuál ha sido el legado, las aportaciones que ha tenido Abe. Si queremos, podemos empezar por, en general, un mandato muy largo a lo que acostumbran los primeros ministros japoneses. Sí. Bueno, entonces, antes de entrar en las herencias de Abe, Abe's Legacy, que comentó mucho, voy a tocar brevemente sobre la renuncia prácticamente inesperada de Abe. Hasta julio no había comentarios sobre la posibilidad de renuncia, pero el primer ministro Abe anunció su dimisión en el 28 de agosto de este año, debido al empeoramiento de su enfermedad intestinal. Fue un anuncio inesperado, faltando un año solamente para terminar su turno oficialmente. Se esperaba, por ejemplo, llevar a cabo tareas todavía pendientes, sobre todo la celebración de la Olimpiada del próximo año, y presentar a la dieta Parlamento Japonesa la ley de referéndum necesaria para enmendar la Constitución. La reforma constitucional ha sido el sueño a lo largo de su carrera política. Ya hubo acuerdo dentro del Partido Liberal, Demócrata, Partido Oficial, sobre la propuesta de la enmienda constitucional, su contenido. Ya estaba hecha y se ha hecho pública la propuesta. Sin embargo, las agendas económicas han sido mucho más importantes en la opinión pública y para el partido Cometo, su alianza de PRD, y también dentro de algunas facciones del Partido Liberal, Demócrata. Así, y además de las cuestiones de la salud, el aumento de la tasa de desaprobación de su manejo de las políticas de COVID-19 puede ser entre otras posibles razones para su renuncia. Voy a tocar muy brevemente sobre este aspecto muy curioso, porque Japón ha logrado controlar relativamente bien el COVID-19, según Organización Mundial de la Salud. 31 casos, infecciones por cada 100.000 personas en el 3 de agosto. España contaba 634, Japón 31. Y en cuanto al número de muertos, 0,8 muertos por cada 100.000 japoneses. España andaba al mismo día 60,6. Entonces, además, Abe es el primer ministro que más días en su puesto históricamente, 3,188 días en su puesto, con una tasa de apoyo 49% como promedio durante sus días, que es una tasa muy alta en Japón, 49% de tasa de apoyo durante 3.000 días, porque la mayoría de los japoneses, sobre todo los jóvenes, esperaban la estabilidad económica bajo fuerte liderazgo político. Pero en sus últimos días, la tasa de aprobación bajó hasta un 34%, mientras que la tasa de desaprobación subió al 47%. Y ya termino. En el sucesor de Abe, como nuevo primer ministro, Suga, quien el jefe del gabinete expresó públicamente, al asumir el poder, la continuación de las políticas de Abe. Y curiosamente, Suga recibió aprobación muy alta, 61%, diciendo la continuación de la política de Abe. O sea, la disminución de la aprobación de Abe tiene poco que ver con sus políticas. De todos modos, las opiniones públicas no las podemos ignorar, pero tampoco podemos confiar. Sí, y yo creo que has hecho un planteamiento muy general y ahora vamos a entrar en algunos de los aspectos que tú ya has planteado. En primer lugar, el segundo mandato de Abe, 8 años, 2012-2020, se sitúa en un entorno internacional y asiático cambiante. Las relaciones con China, qué pasa con Corea, y luego también Estados Unidos y el cambio de presidencia con Trump. ¿Cuál ha sido la valoración de la política exterior durante el gobierno Abe? Bueno, exactamente, el contexto internacional, sobre todo la región Asia-Pacífico, cada vez más tensa. Podemos resumir como la de la competencia a la confrontación y la agudización entre dos partes, o sea, los Estados Unidos y China. Una temática fundamental sería, ¿hacia dónde va? ¿Cuál sería la salida? O podemos plantear así, ¿se trata de una confrontación o competencia de tipo realismo político, de tipo Tukididis Trump, famoso Trump de Tukididis, o se trata de inicio de, ya o están iniciando la nueva guerra fría? Dicho en otra manera, si se trata de la competencia del poder regional hegemónico en Asia-Pacífico, o confrontación ideológica en todas las fronteras a nivel mundial. Al observar las tendencias recientes, hay un consenso en Japón y también en los Estados Unidos, que China ya no formará parte importante y responsable en el orden liberal multilateral, sino seguirá comportándose como una potencia revisionista, en contra del orden internacional existente. Frente a esta situación, discursos recientes del gobierno Trump cada vez más están dirigidos hacia la confrontación ideológica, criticando directamente contra el régimen marxista totalitario represivo, según su denominación. Pero Abe y Japón no han seguido esta trayectoria de la confrontación ideológica contra China, sino han venido tratando de fortalecer instituciones y escenarios liberales y abiertos, esperando e invitando que participe China. En concreto, podemos enfatizar los avances y éxitos de la diplomacia pragmática y realista de Abe, conocida como la Estrategia de FOIP, Free and Open in the Pacific. Free and Open in the Pacific. Ha sido cada vez más reconocida por los Estados Unidos, Australia, países asiáticos como Vietnam, Malasia, y recientemente por Europa, sobre todo Alemania, Francia e Inglaterra. ¿De qué se trata FOIP? Se trata de la libertad de navegación y el Estado de Derecho. Según las palabras de Abe, en la dieta, él expresó, dice, debemos asegurarnos de que estas aguas de Indo-Pacífico sean un bien público, public good, que traiga paz y prosperidad para todas las personas, sin discriminación en el futuro. Nuestro objetivo es establecer un orden internacional basado en normas, a través de esfuerzos integrales para promoción y consolidación de los principios fundamentales, la prosperidad económica, con la conectividad y el compromiso por la paz y estabilidad. Bajo estos principios, Abe ha promovido y logrado afirmar una serie de acuerdos económicos, que es muy importante. Primero, comenzando con Acuerdo Trans-Pacific Partnership, TPP-11. Era al inicio 12, pero Trump dejó de participar. Pero Abe, junto con Australia y Nueva Zelanda, logró llegar a acuerdo entre 11 países y entró en vigor 30 de diciembre de 2018. Y, seguidamente, Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea. Japón-Unión Económica entró en vigor febrero de 2019. Y Acuerdo Comercial con los Estados Unidos, que entró en vigor este año, enero, primero de enero de este año. Y Abe tuvo reunión oficial con Trump 14 veces, jugando golf 5 veces, que es muy paciente, ¿no? Admirable, ¿no? Y también tengo que mencionar avances de negociaciones de RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, que se trata de un acuerdo económico liberal, 16 países asiáticos, incluyendo China, India y Corea del Sur. Sin embargo, India dice que no participa, dejó de participar. Entonces, se espera acuerdo entre 15 países, incluyendo China, restantes, muy probablemente noviembre de 2020. Es una herencia muy importante de Abe, ¿no? Acuerdo comercial a nivel regional, incluyendo China. Pero tareas pendientes, prioritarias en la diplomacia de Abe. Para nosotros, japoneses, estos tres son muy importantes. Primero, retorno de los japoneses secuestrados por Corea del Norte. Fue una promesa más prioritaria de Abe, que no pudo lograr. No hubo reunión cara a cara con Kim Jong-un. Segundo, firma del Tratado de Paz con Rusia. Todavía no se ha firmado. No hay Tratado de Paz con Rusia. Y recuperación de las islas ocupadas por Rusia. Y tercero, mejoramiento de las relaciones con Corea del Sur, como dijiste. Estas son tres tareas pendientes que dejó Abe. Y en lo económico, ¿qué ha supuesto esto que se conoce como Adenomics o las dos flechas? Bueno, tres flechas de Abe ya son famosas, ¿no? Para la recuperación y crecimiento económico. Primera flecha, política fiscal flexible. Segunda flecha, política financiera audaz, que se conoce como QQE, Quantitative and Qualitative Easing. O sea, expansión cualitativa y cuantitativa financiera. Y la tercera flecha, que es la deregulación para el aumento de la productividad. Y resultado, tasa promedio entre 2012 y 2019. Meta del crecimiento económico fue 2%. Pero resultado 0,9% como tasa promedio de crecimiento económico. No alcanzó 2%. Sin embargo, si se calcula cuanto al crecimiento económico por persona económicamente activa, logró 1,9%. Porque la población japonesa ha venido disminuyendo. Entonces, es necesario calcular por persona económicamente activa. Y tasa promedio de crecimiento económico logró casi 2%. Que es 1,9%. ¿Está bien? Y la tasa de inflación meta fue 2%. Resultado 0,4%. Pero ha logrado salir de la deflación a largo plazo que sufría la economía japonesa. Aunque no logró 2%, pero la economía japonesa ya no está en la deflación. Un poco de inflación. Y tasa de paro, ¿no? El mercado laboral ha mejorado mucho. Anda como durante esos años 3%, tasa de paro. Y ha habido drástico aumento de la participación de mujeres en el mercado laboral. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con la tercera flecha? Algunas metas se han alcanzado a medias. Tales como el aumento masivo de los turistas extranjeros que visitan Japón. Gracias a la deregulación con la emisión de visado y la autorización de los vuelos baratos. Y apertura del mercado laboral a los trabajadores extranjeros en 14 sectores económicos. Que fue una política muy audaz. Sin embargo, hace falta mucho de regulación en mercado laboral, seguro social, medidas para frenar disminución de la población, entre otras metas. Todavía hace falta mucho. Y si vamos ya al nuevo gobierno, tú decías que Suga había prometido continuidad, pero al mismo tiempo había aumentado la opinión pública favorable. ¿Puede tener esto que ver con su historia personal tan diferente de AVE? Luego también el Financial Times el otro día hablaba de que la clave estará en si tiene el carácter, el carisma para afrontar esto. ¿Qué valoración general que se puede decir de Suga? Bueno, antes que todo, la mayoría de los japoneses esperaban la continuidad y la estabilidad económica bajo las amenazas de COVID-19. No, no, no esperaba cambios, ¿no? Y Suga es veterano en cuanto al manejo administrativo interno de la política japonesa. Él sabe cómo controlar, cómo manejar la burocracia japonesa, aunque nunca han ocupado el puesto importante en la diplomacia ni la economía. Él es, como diría, tipo Harry Truman, después de Franklin Delano Roosevelt, o tipo, sí, sí. O sea, no tiene carisma, sí, sí, no, pero tiene confianza, estabilidad. Y varias personas piensan que es un puesto transitario hasta septiembre de 2021, un año más. Sin embargo, puede ser como un tipo de Harry Truman, dependiendo de su manejo de la política económica bajo COVID-19. ¿Y qué perspectivas de cambio hay en esa política? ¿Se puede pensar en algún acento diferente o será de estricta continuidad hasta estas elecciones? Sí, es que ya hablando de continuidad de Abenomix, de tres flechas, ya no hay margen entre dos primeras flechas. Política fiscal ni política financiera, porque la deuda acumulada pública del Japón, con las medidas drásticas de Abenomix contra la COVID-19, la deuda pública del Japón ascendió ya este año 250% del PIB. Y Abenomix, de tres meses, medidas fiscales drásticas, o equivalente a 40% del PIB, en tres meses, expansión fiscal. Y la tasa de interés anda casi 0%, ya no hay margen. Entonces, únicamente le queda a su tercera flecha, o sea, más de regulación. Más de regulación. Y Suga anunció dos pilares. Uno es agilización hacia la economía digitalizada, que Japón en este aspecto se nota que está muy atrasada la economía japonesa. Hay bastante espacio hacia la digitalización económica que resultaría en el aumento de la productividad. Y segundo pilar es la fusión, integración de las bancas y empresas ineficientes, que va a haber mucha resistencia, pero es muy necesario para aumentar la tasa de crecimiento potencial, que ni siquiera alcanza un por ciento. Para mantener la sostenibilidad de la economía japonesa, con tanta deuda pública, se requiere crecimiento económico nominal entre 4 y 5 por ciento. Tomando en cuenta de la tasa potencial de crecimiento de un por ciento, entonces, única salida es aumento de la productividad a través de la deregulación. Y la economía digital, ahí está la respuesta. Y Suda está muy consciente de esto. Y esperamos que lleven a cabo las medidas concretas, rápidamente. Para acabar, ¿tú crees que agotará la legislatura o podría convocar elecciones antes, en un momento dulce, según las encuestas, y supongo que también de una cierta debilidad de la oposición? Sí, los partidos de la oposición siguen siendo muy débiles, ¿no? El partido de la oposición, Enrique Misto, partido constitucional, la tasa de apoyo llega, a pesar de la fusión de dos partidos, llega al 10 por ciento, solamente la tasa de apoyo, el 10 por ciento. El resto de otros partidos, juntando todos, 5 por ciento. Mientras que Suga mantiene 60 por ciento de apoyo. Entonces, es un tiempo muy oportuno para consolidar su base política. Sin embargo, no es un momento oportuno, tomando en cuenta de COVID-19. Japón está entrando invierno, que se espera aumento drástico de tasa de infecciones. O nosotros estamos muy preocupados de la llegada de invierno. Y si anuncia elecciones en noviembre, diciembre, los japoneses están en contra. Entonces, es un cargo muy difícil, ¿no? Para consolidar su base política. Es necesario organizar elecciones, ¿no? Mientras que te tiene apoyo muy alto. Pero no es un tiempo oportuno. Pues muchas gracias, Tomomi, y esperamos vernos pronto. Muchas gracias. Seguimos hablando. Sí.